Música Gidil-gidil, oe, o, ah, oh Rueh peteh pateh nolong Timbang pepisahan Latiakan tulisnya Teri wangi samun tono Marangkulo warko Karolani proputro Liwakin cahin alismu Kuoso hanglana Asalinu atiku Latihan musling serius waku Aku isi mampu Nglateni solamu Mungkoko ibu cahkuno Ngasyen pocahkuno Ngasyen pocahkuno Ngasyen pocahkuno Ngiwara kaku kok kurong Omae kakai sini Kauwe opo opo wai Ngasyen pocahkuno Ngasyen pocahkuno Ngasyen pocahkuno Ngasyen pocahkuno Ngasyen pocahkuno Nantiaka Ngosyen pocahkuno Ngasyen pocahkuno Latihan pocahkuno Ngasyen pocahkuno Levantin sangre alismu, muoso englanda, rasanin atiku Senatian musling serius waku, aku ise mampu, ngelatenin solamu Mongko kuwe kucakunung, latin kucakunung, tatu ku haimpun Jiwara kaku kok kuro, kehormatan mamprom, rupa ngarepinco Urib ono kuto keke, kowe tak tukau ee, om masa isi nee Kowe opo, opo wae, natian sesidemad, mesdita ucuri 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.